Es mentira que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, diga que cualquier expresión se puede manifestar en la Ciudad de México. Es una muestra de lo que está pasando. Solamente vamos a dar un comunicado de prensa en materia de la reforma a las telecomunicaciones que está haciendo el presidente Rígel Mañanieta. Por favor que lo tomen para que la prensa haga presencia y constancia de lo que está sucediendo. A todos los mexicanos, a la sociedad civil organizada, a los cientos de miles o millones de no escuchados que rompan los servicios en la telefonía, a los cientos de miles o millones injustamente enviados al buro de crédito por contratos injustos e inflexibles. Hoy es un día de gloria para la nación, es un día de gloria para los cientos de miles o millones de mexicanos y mexicanas que día a día pasan de las llamadas como contestadoras sin sentimiento, sin razón, sin respuestas claras. Para los cientos de miles o millones de mexicanos y mexicanas que día a día pasan debatiendo su credibilidad por contratos injustos y muy largos, empeñando su nombre en el buro de crédito sin poder salir o hacer algo al respecto. Para los cientos de miles o millones de mexicanos y mexicanas lamentando los pésimos servicios diariamente, siendo presas de las tarifas altas e injustas, con servicios y atención deplorables. Para los cientos de miles o millones de mexicanas y mexicanos que se lamentan por las caídas en las comunicaciones, en la telefonía celular. Para los cientos de miles o millones de mexicanos y mexicanas afectados por no darle continuidad a un negocio, interrumpir su vida familiar, personal, afectar sus relaciones humanas y afectivas que se ven dañadas diariamente, por culpa de la concentración de un operador mayúsculo, poco eficiente, coraz, zagar, al evadir las leyes y evitar la aplicación de las mismas. Su nombre, el monopolio, el gran monopolio del CEL. En este día de gloria, mexicanos y mexicanas que buscamos se acaben con los malos servicios y sofrezcan tarifas justas para comunicarnos de manera libre con nuestros teléfonos y por internet. Sabemos que el monopolio del CEL ha creado un mercado con servicio a telefonía e internet móvil de mala calidad, con cobertura intermitente y llamadas caídas, anunciando una velocidad de conexión a internet que casi nunca se da, que cobra por servicios no autorizados y hace cargos indebidos por navegación, llamadas o mensajes, además de obligar a los usuarios a contratos muy largos, cuyo resultado es un teléfono obsoleto al término del plazo. Por ello, hemos decidido manifestarnos de manera pacífica, congruente con el México que soñamos, el México que visualizamos y por el cual estamos...